hola bienvenidos a ortodoncia multimedia en este nuevo vídeo vamos a ver cómo se puede aprovechar el espacio de los terceros molares o de los dientes cordales para poder descomprimir o solucionar un apiñamiento al violo dentario que sea agresivo o moderado en el caso de pacientes que tienen mucho apiñamiento dental y de esa forma poder evitar por supuesto las extracciones de dientes premolares así que quédate y mira el vídeo acá yo les estoy mostrando una imagen de bueno de un libro que se llama enfoque el enfoque del tratamiento ortodóntico bajo la perspectiva craneofacial más o menos así se llama el libro de un doctor llamado sadao sato japonés donde él logra demostrar pues con estudios que los terceros molares que es el diente que te estoy señalando acá son súper importante en el momento de proveer los apiñamientos pues al no tener espacio el tercer molar o la cordal a medida que se va formando él va empujando los molares los molares y los premolares hacia abajo y hacia adelante de esa manera provocando el apiñamiento un efecto que se llama squeeze in out o estrujamiento que es algo muy característico en el apiñamiento de los seres humanos que los dientes cuando están apiñados se van mucho hacia adelante aquí hay otra imagen donde se ve el efecto de los terceros molares al someter como que un empuje a a los molares y premolares por ende los premolares no tienen la culpa del apiñamiento es lo que uno puede interpretar entonces vean esta es otra imagen un poquito más cercana sobre como el tercer molar a medida que va creciendo se va formando él va empujando los molares los premolares y un poco hasta los incisivos también hacia abajo y hacia adelante entonces vean por ejemplo este es un paciente que apenas está en tratamiento no se ha completado pero es imposible al ver los cambios en estos pacientes no querer compartir la información con ustedes vean este tipo de pacientes es un paciente que llega a la consulta y yo quiero que ustedes vean el apiñamiento que tiene pues los caninos no tienen nada de espacio y vean el apiñamiento anterior inferior que tiene también pero quiero que vean bien los ejes de los dientes vean los ejes de los dientes de los premolares y molares es como en la imagen que les había mostrado están hacia adelante y los ejes de los dientes inferiores el canino vean que el canino está súper fuera del arco dentario los premolares y molares están hacia adelante como les mostré en la imagen entonces vean las otras fotos del paciente bueno si definitivamente es un paciente con un gran apiñamiento alveolo dentario superior o inferior y vean la radiografía panorámica efectivamente los terceros molares nunca tuvieron espacio nunca pudieron erupcionar estaban incluidos este estaba impactado entonces vean si yo puedo remover estos terceros molares al comenzar el tratamiento todo el espacio que estaba que se los muestro con las flechas rojas ese espacio yo lo puedo utilizar para poder echar los dientes hacia atrás o verticalizarlos porque porque simplemente los dientes están inclinados hacia adelante si yo puedo utilizar ese espacio para verticalizar los dientes hacia atrás yo puedo ganar mucho espacio adelante y puedo alinear los dientes y engranar bien la mordida no necesitaría de sacar pero molares en teoría sigo que entonces vean por ejemplo aquí otra vez clínicamente lo que yo debería hacer sería sacar los terceros molares y estos dientes que son los caninos premolares y molares se sería para arriba y abajo sino que ejemplificó con los inferiores porque es donde más se acentúa el apiñamiento los dientes los que yo debería hacer sería como dice la flecha echarlos o verticalizarlos hacia atrás de esa manera yo tendría mucho espacio adelante sí entonces aquí nuevamente ejemplificó si yo verticalizó los dientes hacia atrás puedo obtener bastante espacio entonces vean cómo apenas va en tratamiento lleva como un año aproximadamente el paciente pero vean los ejes de los dientes de los dientes posteriores como están mucho más verticales ya no están tan echados hacia adelante sino que al momento de yo poder echar los dientes hacia atrás yo tengo mucho más espacio adelante para poder alinear vean que los dientes anteriores apenas están terminando de alinear en este tipo de metodología para el tratamiento es muy diferente primero tengo que proveer espacio atrás ampliar el arco dentario verticalizar los molares y premolares para obtener el espacio adelante una vez que se obtiene el espacio delante es cuando se empieza a alinear vean que por ejemplo todavía hay un resorte de espiras abiertas en el sector anterior inferior porque los dientes no tienen espacio con todo eso espontáneamente ellos se han empezado a alinear los dientes tienen propios sectores tú simplemente tienes que darle el espacio ellos sólo se empiezan a alinear entonces bien que arriba todavía este lateral se está alineando se está empezando a alinear obviamente hay muchos efectos todavía que hay que arreglar efectos de torque engranaje de la mordida pero vean como la inclinación de los dientes ha cambiado bastante y al verticalizar los molares y premolares yo proveo espacio adelante así que espero de manera pronta terminar el paciente bien para poder solos mostrar y para que ustedes vean obviamente este tipo de tratamiento en los pacientes les cambia la forma de morder les cambia la cara la mordida pero la cara bastante pues al momento de ampliar un poco más de los maxilares la dimensión transversal de la cara cambia también así que apenas está en tratamiento pero va muy 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 bien sin necesidad de extraer premolares es más todavía aquí abajo falta un poco verticalizar más los molares y los premolares para darle espacio a este canino ya está incisivo que está un poco apiñadito así que amigos bueno espero que les haya gustado el vídeo es un mientras tanto pero es imposible no querer compartir esta información con la gente así que si te gustó el vídeo dale like coméntalo suscríbete y estamos en contacto chao